Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Análisis, comentarios, entrevistas, fútbol joven y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el campeonato nacional. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Seillon. Titulares del día de hoy. Todo lo que pasó con la vibrante victoria ante Iberia, acá en Aguantelota Radio. Como siempre, todo el informe del fútbol joven, una vez más en Aguantelota Radio. Recordaremos a un puntero derecho seleccionado nacional que jugó por Lota Schwager y que viene de Talca, en el Minero con Historia. Toda la estadística histórica también de los duelos con Magallanes y la preparación de este vital duelo y todas las secciones que a ti te gustan en Aguantelota Radio, capítulo 29. Después de estos mensajes, iniciamos el capítulo de hoy lleno de información. Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, comentarios y sugerencias, hazlo a blogaguantelota.gmail.com Síguenos en internet a través del blog Aguantelota, desde 2005 con toda la historia, estadísticas, entrevistas y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.glogspot.com Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Aguantelota Schwager y en nuestro Twitter, arroa Blog Aguantelota. Revisa nuestras secciones en Blog Aguantelota, héroes del regional, fútbol joven, escuela de fútbol, todo en www.aguantelota.glogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de todos los sabores en la comuna de Lota, atendido por su propio dueño y pronto vuelven los helados Lota Schwager. Encuéntralos en Animal Pinto 195, Lota Bajo. ¡Gracias! 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 Marcelo Miranda Bueno, sí, la idea era dejar los tres puntos en casa, ante un Real que juega bastante bien, un equipo que se conoce muy bien. Felicitar a Ronald por el equipo que tiene, jugadores de muy buen pie y que nos hicieron ver mal a rato, pero creo que entramos un poco como temeroso. Es cuando uno está en esta posición, entonces cuesta entrar a veces en el partido y aunque hay una pequeña falla, uno comete errores, hicimos el gol de buena factura y después rápidamente no lo pudimos aguantar y nos viene el uno a uno. Yo creo que tuvimos ocasiones claras, dos o tres de Carlos y no pudimos concretar. Entonces eso pasa, en el que sismo de repente, la ansia, las ganas de poder salir adelante. Pero me quedo siempre con la entrega de los jugadores. Yo creo que estamos en un pie donde hoy día seguimos al último y eso a ratos pesa. Entonces ojalá Dios quiera salirlo más luego al fondo, que es lo que necesitamos para poder estar más tranquilo y jugar mejor que es lo que pretendemos. Maestro, ¿cómo se logra inyectar el levantamiento del equipo? Yo siempre he pensado que el jugador uno tiene que hablarle mucho y tiene que hacerles ver que aquí hay buenos jugadores y a veces las cosas no resultan, pero si pudimos hacer buenos partidos, sobre todo en Copa Chile en los últimos, la Udeconse, equipos de primera, ¿por qué no acá? Entonces queremos salir luego. Nos hemos propuesto ya en las dos fechas que tengamos de local poder ya dar unos puntos, si viene un punto o dos puntos arriba del último, que es lo que queremos. Y eso nos va a dejar un poco más tranquilos porque se trabaja todos los días, se trabaja bien, pero pensando que esto también está en el último lugar y no puedes perder porque eso te significa seguir en el fondo. ¿También creo que en un campeonato largo, Marcelo, se puede recuperar todo lo que está perdiendo? Mira, yo siempre he pensado que lo perdido nunca se va a recuperar. Hay un dicho por ahí que pierde dinero y después lo recuperan es mentira, ya lo perdiste. Entonces nosotros apostamos a no estar en el último lugar en terminado este campeonato y de ahí veremos con los jugadores que se puedan traer y apostar al otro campeonato a pelear de la mitad más arriba, que es lo que pretendemos. Pero hoy día estamos en una vereda donde estamos al último y tenemos que salir de ese último lugar. Entonces lo anímico me imagino que también es importante para trabajar más tranquilo en la semana, pensando también en que viene un Magallanes, que también es un equipo difícil. Bueno, yo lo he manifestado. Para nosotros son todos difíciles, para nosotros. Cuando tú estás en el último lugar, son todos difíciles porque a veces nos tocan equipos, el caso Iberia, el caso Magallanes, que no están con ese peso de estar en el último lugar. Entonces es más tranquilo para ellos el poder jugar. Para nosotros hace difícil al rato porque un error nos puede cortar un gol, nos puede cortar tres puntos y eso a la larga merma en el equipo. Pero gracias a Dios hoy día, como se lo ha manifestado a los jugadores de local, no podemos perder ningún punto y bien apretado y a sacar el partido de adelante como sea, por un penal, un tiro libre, una equivocación de ellos, pero los tres puntos tienen que quedar en casa. ¿Sigue conforme con el resultado que tú dirigió hoy día? ¿Conforme? Mira, a pesar de no haber hecho un partido donde el equipo brillara con mucha tenencia de Alon, lo cual lo hizo mucho Iberia. Pero yo me quedo por ocasiones y las ocasiones creo que más claras las tuvimos nosotros. En el primer tiempo una de Carlos que entró solo, que quiso rematar sabiendo que podía haber entrado adentro del área y a él fue a hacer otra cosa más. Segundo tiempo una jugada de Carlos también solo frente al arquero y también la perdimos. Entonces, lo bueno es eso, que tú te vas tranquilo en el sentido de que te creas ocasiones. Cuando uno no se crea ocasiones y está en el último lugar y el equipo se ve apretado, es muy difícil poder salir. Hoy día salimos con estos tres puntos sabiendo que el equipo iba a pasar momentos difíciles. Los va a pasar y los va a pasar de aquí a que termine el torneo. Pero tenemos que salir de eso. Entonces, el ganar le hace creer más que lo que está haciendo bueno. Y Dios quiera, pedirle al de Río también que nos tire una manito porque sabemos que dependemos de él también para sacar puntos. ¿Qué le hace pedirle a un equipo que está bastante complicado? Los datos que dejó esta victoria ante Iberia son los siguientes. Número uno, Lota Schaer mantuvo una paternidad sobre Iberia de Los Ángeles aumentando a 25 años sin tener derrotas de local ante el equipo angelino. La última derrota fue en el año 1989 por 1 a 2 con gol minero de Miguel Rías. Segundo dato, Luis Fernández llegó a 4 goles en el torneo oficial convirtiéndose en el goleador del equipo y ya llega a 8 goles con la cazaca minera contando también sus anotaciones en Copa Chile. 8 goles ya el paraguayo Luis Fernández. Ha sido un buen refuerzo en el tema del finiquito. Tercer dato, en este semestre por Copa Chile han habido dos dobletes. Recordemos que Luis Fernández marcó los dos goles ante Iberia. Uno del mismo Luis Fernández y otro por parte de Braulio Urizuela. Pero no había un doblete, un jugador no había marcado dos goles por torneos oficiales desde el 29 de marzo de este año cuando José Huente Láf marcó dos anotaciones a Naval en el Morro en el 2 a 0 de esta oportunidad. Recordemos que fue en el Morro con una lluvia torrencial. Cuarto dato, Marcelo Minanda ya sumó 7 puntos de 21 posibles y con ello tiene un rendimiento que va en aumento del 33,3%. Lota se mantiene en el último lugar con 9 puntos, pero su rendimiento está empezando a subir ya al 23%. De local, este dato es interesante. Lota lleva 7 puntos de 18 posibles y tiene un rendimiento de local del 38,8%. Y otro dato que también es positivo, Lota no ha ganado dos partidos consecutivos de local desde el 9 de mayo de este año cuando se vence a Copiapó 2 a 0 y anteriormente había vencido a Magañanes también por 1 a 0. Estos son los números para recordar que nos dejó esta fecha donde se venció a Iberia por 2 a 1. Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, comentarios y sugerencias, hazlo a blogaguantelota.gmail.com Helados Rex Los mejores helados artesanales de todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño y pronto vuelven los helados Lota Schwager Encuéntralos en Animal Pinto 195 Lota Bajo Los resultados de la fecha anterior indicaron que Curicú Unido venció por 2 goles a 0 a Deportes Concepción con 2 golas, 1 al minuto 9 de Felipe Araya y el segundo, un ex minero, un ex lotino a los 28 minutos Alejandro Camargo marcaba el 2 a 0 de Curicú sobre Deportes Concepción En estadio Francisco Sánchez Rumoroso, bien digo La Serena de local pierde 0 a 2 con Unión San Felipe con anotaciones al minuto 56 de Matías Campos López y al minuto 58, nuevamente, Matías Campos López marcaba el 2 a 0 de San Felipe en su visita ante Deportes La Serena En un partido no exento de polémica en el bicentenario Lucio Fariña El puntero, San Luis de Quillota derrota 3 a 1 a Everton de Iñalmar con goles de Cristian Camposano a los 48 de Rafael Bioti a los 79 y de Sergio Comba a los 88 con el descuento Viña Marino a los 66 de Emiliano Romero San Luis 3, Everton 1 Para la televisión Santiago Moni de local venció 2 a 1 a Coquimbo Unido con goles de Miguel Ayana a los 36 y de Lucas Consista a los 44 y el descuento Coquimbano a los 52 de Ariel Martínez Deportes Copiapó en el norte empató 0 a 0 con Magallanes y en el último partido de la fecha Deportes Temuco en victoria venció 3 a 2 a Rangers de Talca con goles de Santiago Marano a los 2 minutos de Claudio La Torre a los 35 y de Cristian Elquili González otro ex minero a los 47 Los descuentos Rangerinos fueron de Hugo Díaz a los 40 y de Luca Pontigo a los 53 ¿Cómo queda la tabla de posiciones? San Luis de Quillota puntero exclusivo con 31 puntos en el primer lugar segundo Unión San Felipe con 25 tercero Santiago Mornin con 24 cuarto Curiculio con 21 quinto Everton con 20 sexto Deportes Temuco con 19 séptimo Iberia Magallanes Copiapó La Serena con 16 un décimo lugar Concepción con 15 duodécimo lugar Coquimbo Unido y Rangers con 10 y Lota Schrager pisando los talones con 9 anotaciones goleadores de la primera vez Patricio Schop con 8 goles Carlos González de Magallanes con 7 Matías Campos López de San Felipe con 7 y ya empieza a entrar en el listado ya en el décimo lugar Luis Fernández de Lota con 4 anotaciones ¿Qué se nos viene para este fin de semana? Mañana, sábado, 4 y media de la tarde en el estadio Santiago Bueras con arbitraje de Cristian Pabé el local Magallanes recibe a nuestro querido amado Lota Schrager partido que iba para la televisión iba para la televisión pero ahora lamentablemente no será transmitido día sábado 15 de noviembre 18 horas en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso con arbitraje Nicolás Muñoz el local Coquimbo Unido recibe la visita de Deportes Copiapó día sábado 18 horas Bicentenario Elías Figueroa con arbitraje Claudio Puga el local Everton de Viñalmar recibe la visita de La Serena día sábado 18 horas en el Alberto Larraguibel de Angol con arbitraje Felipe González Deportes Temuco local recibe la visita de Curicunido día sábado 20 horas en el Municipal de San Felipe con arbitraje César Deisler el local Unión San Felipe recibe la visita de San Luis de Quillota duelo de punteros y este partido es el que ahora se va a transmitir para la televisión día domingo 16.30 horas en el Municipal de Los Ángeles con arbitraje René de la Rosa Iberia de Los Ángeles recibe la visita de Ranchos de Talca y día domingo 17 horas en el Municipal de Hualpén con arbitraje Francisco Camaño el local Deportes Concepción recibe la visita de Santiago Morning síguenos en internet a través del blog Aguantelota desde 2005 con toda la historia estadísticas, entrevistas y actualidad del equipo del carbón búscanos en www.aguantelota.blogspot.com helados Rex los mejores helados artesanales de todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño y pronto vuelven los helados Lota Schwager encuéntralos en Animal Pinto 195 Lota Bajo es hora de saludos en Aguantelota Radio vamos a abrir nuestras redes sociales vamos a partir como siempre por nuestro Twitter arroba blog Aguantelota que quiere saludar a Nelson Guzmán a Franco Moena a Rodrigo Vélez el ex capitán a Samuel Saez César Hernández a Daniel Salgado a Carlos Gómez a Rodrigo Sarriá Sebastián Zanzana a La X a Gonzalo Pardo queremos saludar a Franco Martínez Marco Antonio Rivera a Mario Báez a Gabriel a José Zapata a Jorge Vitar a Cometa a Jorge Pastor Suazo a Frank Underwood y a todos aquellos que nos siguen en nuestro Twitter arroba blog Aguantelota es momento del informe del fútbol joven en Aguantelota Radio un informe un informe doble vamos a presentar las dos últimas fechas producto de lo que nos pasó en el programa anterior vamos a recordar primero las fechas que se jugó hace dos semanas atrás con Deportes Melipilla y queremos señalar las dos fechas porque lamentablemente los resultados han sido malos desastrosos categorías que eran emblemáticas en el equipo El Carbon este año no han vuelto a repuntar no han vuelto a hacer lo mismo del primer semestre y los resultados no han sido positivos ya entonces recordemos se jugó contra Deportes Melipilla y los resultados fueron los siguientes la Sub-15 perdió 2 a 1 con gol minero de Cristian Bezamac la Sub-16 perdió 4 a 0 pésimo resultado y en el estadio Federico Schrager tenemos que decir dos cositas aquí primero los marcadores fueron los siguientes la Sub-17 perdió por 0 a 2 y la Sub-17 y este 0 a 2 lo vamos a reseñar rápidamente con una entrevista que hicimos a un delantero proveniente de San Pedro de La Paz hablamos de Matías Prieto que nos dice lo siguiente estamos con Matías Prieto delantero de la Sub-17 primero esta derrota por 2 a 0 ante Melipilla bueno lo jugaron mejor y no supimos aprovechar las ocasiones de gol y no fueron en contra ¿qué está pasando con esta Sub-17 que el primer semestre fue tercero en el grupo y ahora ha estado a tropezón y lamentablemente ya en 3 fechas 12 goles en contra no sé no podían concretar los goles los partidos y no sé falta jugar más y eso no un poco de ganos del equipo sí eso no algún saludo hay familia más que está en la casa y hay padre que está ahí en la tribuna estuvimos con Matías Prieto para Guantelota Radio estas fueron las palabras de Matías Prieto que trata de explicar lo que está pasando verdad que en esta Sub-17 es que el primer semestre fue tercera en el torneo y que ahora deambula en los puestos intermedios y la Sub-19 en un partido increíble este partido fue no apto para cardíacos pasó de todo realmente un partido que quedará en la retina de los que estuvimos en el estadio en el estadio Federico Schwaier Lota Schwaier 3 Deportes Melipilla 4 y Lota Schwaier terminó el primer tiempo ganando 3 a 0 con goles de Eduardo con el tanque Juan Aguilar que fue un golazo y Sebastián Medina se iba ganando 3 a 0 y lamentablemente se pierde por 3 a 4 errores referibles garrafales para los dos equipos nada que decir y eso desencadenó una situación que no queremos ver en cadetes ni en el fútbol profesional obviamente pero en cadetes menos porque es un proceso de su formación hay niños jugando y pasó de que las sub-17 de Melipilla que estaban viendo el partido luego de haber ganado a las 17 de nuestra empezó a decir cosas contra hinchas que estaban de hinchas mineros que estaban viendo el partido y se trenzaron primero a Bravata después se tiraron piedras después se persiguieron hubo algún golpe por ahí todo fuera de la cancha el árbitro tuvo que terminar el partido en los descuentos y fue un momento lamentable en la cual incluso nos tocó separar a los involucrados situación que no nos corresponde pero que lamentablemente uno lo hace por el bien tanto el espectáculo que no sancione el estadio y obviamente también por el tema de los niños lamentable lo que pasó lamentable lo que pasó en este partido hay que tener claro que los jugadores de Lotas Chuaigri y Deportes Melipilla no tuvieron nada que ver en el tema estamos hablando de la Sur 19 sí hay mucha responsabilidad de los de los jugadores de Sur 17 de Deportes Melipilla y lamentablemente se pierde por 4-3 un partido que estaba ganado realmente uno por fútbol y otro por el resultado la semana recién pasada se jugó contra Magallanes por una nueva fecha el torneo de cadetes del clausura 2014 y como dijimos los resultados no han sido positivos en el estadio Federico Schrager los resultados fueron los siguientes la Sub-15 pierde por 0-3 ante Magallanes y la Sub-16 pierde por 1-4 gol minero de Cristóbal Sáenz en cambio en el complejo deportivo de Magallanes ubicado en la localidad de Mayoco y aquí hacemos otro otro paralel comentando con algún jugador y viendo la imagen fotográfica un complejo deportivo para cadetes pero espectacular camarín de primer nivel sala de musculatura etc es decir todo lo que lo tiene la Schrager y que lamentablemente no se ha querido invertir en la serie menores en la semilla y luego se piden resultados en el complejo deportivo de Magallanes en Mayoco los resultados fueron los siguientes la Sub-17 pierde por 4 goles a 1 terminó el primer tiempo empatando a 1 un partido muy parejo mucho calor mucho calor estamos hablando prácticamente de 30 grados no estamos justificando en ningún caso pero unos cambios que se hicieron de parte en el entretiempo se hicieron 3 cambios cosa que nos parece que no fue lo más adecuado cambió el equipo completo y del 1-1 que terminó el primer tiempo el segundo tiempo prácticamente el de Schrager no llegó me comentaban que en el primer tiempo fue relativamente parejo la llegada a ambos pórticos y Magallanes saca resultados ahí de 4-1 y el gol minero lo hace el goleador Kevin Luengo que llega a 8 anotaciones la sub-19 también pierde lamentablemente por 4 goles a 1 el gol minero es de Sebastián Medina que ya había marcado la fecha anterior y llega a 2 goles con este gol por lo tanto en 8 partidos contando Melipille contando Magallanes lamentablemente las series menores no han sacado ni un punto sin embargo siempre hay una remancha el fútbol da remanchas todas las semanas y mañana se juega ante San Antonio un rival que en el primer semestre todas las categorías sacaron puntos y esperamos que volvamos a retomar la senda tanto de los triunfos como de ir sumando puntajes para ir a estar en la medianía de la tabla en todas las categorías este fue el informe del fútbol joven para Aguantelota Radio síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook Aguantelota Traeger y en nuestro Twitter arroba blog Aguantelota revisa nuestras secciones en blog Aguantelota héroes del regional fútbol joven escuela de fútbol todo en www.aguantelota.blogspot.com punto com en el minero con historia recordaremos a un talquino a un puntero derecho que brilló en Lothar Traeger de la década de 70 nos referimos a Patricio Ponce puntero derecho nacido en Talca y este muchacho en su momento fue uno de aquellos jugadores que de la nada surgen se esfuerzan y logran llegar a lo más alto del fútbol chileno su dribbling por la banda derecha maravilló a varios y muchos defensas se vieron sobrepasados por su habilidad este talquino nació el 15 de diciembre de 1953 medía un metro setenta y cinco y cuando jugaba por Lothar Traeger pesaba setenta y seis kilos perdón del barrio Santa Ana al norte de Talca jugaba por el club de su barrio cuando a los ocho años vean escuchen esto a los ocho años recibió un pelotazo que le dejó en muy mal estado especialmente sus riñones estuvo cuatro años internados hasta los doce años dos de ellos en el hospital Arrearán de Santiago y sus familiares lo iban a visitar una vez al mes los médicos le habían señalado que sería difícil que volviese a jugar al fútbol quiso el destino que la recuperación fuese satisfactoria pudo volver a jugar y se enroló en el real más congado del sector de la palmilla sus condiciones le posibilitaron probarse en palestino quedó pero luego fue excluido por el número de aceptados luego un poco ya aburrido del fútbol aceptó probarse en Rangers de Talca y con solo dieciocho años quedó en el equipo talquino y debutó con un gol ante la Universidad de Chile eso ocurrió en el año mil novecientos setenta y dos jugó algunos partidos más pero ya había demostrado que era un buen puntero de derecho así el año mil novecientos setenta y tres otro dato importante en un golpe noticioso de la época Lota Sträger contrata a un desconocido Patricio Ponce por un millón y medio de escudos cifra sideral para esa época y menos para que la realice un equipo chico lamentablemente aquí hay un tema para variar los dirigentes de toda la época lamentablemente los dirigentes talquinos recibieron el dinero el millón y medio de escudos y no le dieron el quince por ciento que le correspondía a Patricio Ponce este nunca perdonó a esos dirigentes ya en Lota se hace un nombre el mismo señaló en una entrevista lo siguiente y quiero que escuchen bien lo que dijo en esa época que jugaba por Lota Sträger y como han cambiado las cosas Lota Sträger es excelente como institución tiene todo lo que el futbolista necesita futbolísticamente es un equipo guerrero no exento de capacidad técnica bonitas palabras para el equipo El Carbón jugó por Lota entre el año 73 y 1975 fue goleador del equipo en esos años fue cuarto finalista en la Copa Chile de 1974 fue finalista en la Copa Chile en 1975 sin embargo su mayor logro vistiendo la casa caminera fue que luego del triunfo del 25 de mayo de 1975 cuando Lota vence como visita a Deportivo Aviación por 4 goles a 1 por Copa Chile y con 3 goles de Patricio Ponce el entrenador de la selección chilena de aquel tiempo Pedro Morales en Plata de Cance le anuncia que está nominado para el equipo de todos la alegría inunda al plantel minero y en una parada del bus que los trae de regreso desde Santiago se festeja con Pedro Gallina como maestro de ceremonia Patricio Ponce jugó por la selección chilena de la Copa Carlos Dirmon frente a Uruguay en partidos de ida y vuelta jugando 45 minutos en cada partido no marcó goles lamentablemente en el partido vuelta jugado en Chile hubo una gresca generalizada con 19 jugadores expulsados en donde felizmente Ponce no estuvo luego de Lota Ponce jugó en varios equipos no brilló como lo hizo en Lota Schweiger jugó en Ranger Curicó Ibella Colchagua entre otros por Lota Schweiger por Lota Schweiger queremos señalar un par de gatitos que los tenemos aquí ustedes saben que el computador hay que manejarlo por Lota Schweiger jugó por torneos oficiales 86 partidos y marcó 20 goles y además y además es el goleador de Lota Schweiger en Copa Chile con 15 anotaciones es el goleador de Lota Schweiger con 15 anotaciones en total Patricio Ponce marcó 35 goles con la cazaca minera todos en primera división por eso en el minero con historia quisimos recordar a un puntero puntero derecho que jugó por Lota Schweiger entre 1973 y 1975 en el minero con historia recordamos a Patricio Ponce revisa nuestras secciones en blog aguantelota héroes del regional fútbol joven escuela de fútbol todo en www.aguantelota.blogspot.com helados rex los mejores helados artesanales de todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño y pronto vuelven los helados Lota Schweiger encuéntralos en animal pinto 195 Lota Bajo hora de saludos en nuestras redes sociales vamos a saludar a quienes están conectados a nuestro facebook aguantelota trager y para ello queremos saludar a Luis Romero Fierro a Víctor Arancilla Enríquez a Roberto Carlos Vaso queremos saludar también a Carlos los nombres un poquito raros aquí Taja Balala Marcos Antonio Gallardo David Andrés Carrasco Mario Reyes al exportero e ídolo Hugo Grinafini otro ídolo más Pedro Gallina Pedro Ricardo Zelasco a Juan Carlos Sopaso le mandamos muchos saludos a su hijo que se preocupe de pronto Francisco Ramir Mora Jex Exxon Díaz Cruces a la princesita talca Isabel Victoria a Daniel Torres Carrasco a Juan José Ramírez queremos saludar a Roberto Carlos no es el cantante pero tiene el mismo nombre a Alejandro S.C. a Ricardo Alfonso Rodríguez a Francisco Fierro y a tantos otros que están conectados en el facebook aguantelota.chuaia La música del himno del minero nos adentra nuevamente en el túnel del tiempo para escarbar en los archivos y documentos para encontrar esa historia linda que tiene Lota Schreiger ante los rivales de turno en este caso Magallanes en calidad de visita los datos de Lota Schreiger en la capital ante el viejo y querido Magallanes son los siguientes Lota ha visitado al equipo carabelero en la capital en 17 oportunidades con 3 triunfos mineros 6 empates y 8 victorias magallánicas en estos 17 partidos Lota Schreiger ha marcado 21 goles y Magallanes ha convertido en 27 ocasiones el primer partido entre ambos equipos en la capital ocurrió en el año 1971 y fue derrota minera por 1 a 3 con anotación de el volante de contención Guillermo Páez Lota no venza Magallanes en Santiago desde el año 2006 el año que subimos a primero recordar a ustedes cuando lo vence por 3 goles a 1 con goles mineros de Patricio El Pato Morales el goleador histórico el central Alan Rivera Alan Rivera y el otro central Cristiano Viedo marcaban ese 3 a 1 ante Magallanes en Santiago sin embargo no es mala la estadística minera puesto porque Lota Schreiger no pierde la capital ante Magallanes desde el 2005 es decir lleva 9 años sin caer en la capital ante Magallanes en el torneo pasado recordarán ustedes que el otro año empató a un gol con la anotación minera de Renato Ramos el tiburón y el goleador minero ante Magallanes en Santiago es el puntero derecho argentino Oscar Melo con 2 anotaciones vamos a recordar algunos partidos en calidad de visitas justamente ya que dijimos Oscar Melo una victoria de 2 a 0 en el año 1975 con 2 goles de este argentino que hizo buena campaña en el equipo del carbón en ese año un muy buen partido que hubo en el año 93 6 goles 3 a 3 empató Lota Schreiger en el año 93 con Magallanes con anotaciones de Elton Herrera Fabián Brizuela y Sergio Jiménez otro partido que queremos recordar también son los últimos resultados que hemos tenido fíjense que ya dijimos que empatamos a 1 en el torneo 2013-2014 con gol de Renato Ramos en el 2012 se empató a 0 en el 2011 se empató a 1 con gol de Cristian Kili González de 2006 ya dijimos que se había ganado por 3 a 1 es decir los resultados no son malos es un rival relativamente accesible desde el punto de vista de las estadísticas y por eso la recordamos rápidamente de visita 17 partidos jugados 3 ganados 6 empatados 8 perdidos 21 goles a favor 27 en contra goleador Oscar Melo con 2 goles es el historial de Lota Schreiger en la capital ante el viejo y querido Magallanes Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas comentarios y sugerencias hazlo a blog aguantelota arroa gmail punto com hace unos días atrás estuvimos por decirlo de alguna forma de cumpleaños el blog Aguantelota cumplió 9 años y en este programa queremos agradecer a todas aquellas personas que postearon pusieron el famoso me gusta o nos mandaron buenas vibras tanto en el blog como en el facebook como en el twitter y queremos agradecer a todas aquellas personas que han creído en este proyecto que ya lleva 9 años y que nació como una simple forma de poner algo de la historia del equipo del carbón pero que los mismos cintas han pedido y han formado como un sitio que prácticamente pasa a ser el oficial del equipo del carbón puesto que es el único sitio en internet que es continuamente visitado diariamente queremos nombrar algunos de los de los mensajes que nos han llegado que nos llegaron en ese tiempo en honor al tiempo a Mario Reyes queremos decir que nos dice a veces no posteo nada pero soy fiel a los reportes y me leo todo un abrazo para ustedes Luis Romero Fierro nos dice felicidades buen trabajo Héctor Balochic el entrenador de las cadetes nos dice felicitaciones por la preocupación de difundir e informar a la gran comunidad deportiva de La Lamparita queremos saludar también estamos viendo aquí queremos saludar también a Hugo Brignacini que también nos manda saludos queremos nombrar a algunos personajes que están estamos buscando ustedes saben que un poquito la tecnología nos vence aquí Hugo Brignacini nos dice feliz aniversario sigan adelante por muchos años un gran abrazo de alguien Hugo Brignacini que quiere mucho a Lota Chuaquia queremos saludar también a Aquiles Torres a Vivencio Servín a Daniel Erices Hidalgo hay más de 100 personas que están que pusieron que les gustaba la página Guantelota entonces sinceramente darle las gracias por estar con nosotros por darse el tiempo de leer nuestros posteos por comentarlos por hacer una crítica constructiva porque obviamente no tenemos la verdad absoluta pero si queremos señalarles que lo hacemos en la forma más honesta y en la forma más sincera nuestro trabajo que es la mirada de un hincha hacia todo el acontecer del equipo el carbón la historia y la estadística por eso agradecemos a todos aquellos que se molestaron en saludarnos en los 9 años del blog Aguantelota Helados Rex los mejores helados artesanales de todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño y pronto vuelven los helados Lota Schwager encuéntralos en Animal Pinto 195 Lota Bajo recordemos que Lota Schwager enfrenta a Magallanes el día de mañana a las 4 y media en el Santiago Hueras y en primer término queremos señalar lisi y llanamente el descontento que se nos presenta y lo decimos con toda razón el hecho de que este partido que se jugaba mañana y que se juega mañana a las 4 y media con arbitraje Cristian Pabez en el Santiago Hueras todo el semestre estuvo en la cartelera de la televisión por parte del CDF y en la página principal de la NFP sin embargo a última hora el día miércoles se cambia para transmitir el de San Felipe con San Luis un partido que tal vez tenga más relevancia desde el punto de vista estadístico estamos completamente claros pero si fuera por eso había partidos mucho más interesantes en las fechas anteriores y recordemos que normalmente se transmite o los partidos Santiago Borning o los partidos de Magallanes y lamentablemente una vez más el equipo El Carbón queda fuera de este proceso de transmisión de partidos siendo el único equipo que no ha sido transmitido a la fecha lamentable pero este tipo de cosas que pueden parecer detalles que pueden parecer pequeñas también demuestran los pesos específicos que se tienen dentro de la asociación nos vamos al partido un partido ya vimos la estadística la estadística que es favorable de verdad queremos señalar que Magallanes va con la diferencia de puntos va en el octavo lugar tiene 16 puntos ha jugado 13 partidos ha ganado 4 ha empatado 4 y ha perdido 5 tiene 15 goles a favor es decir uno más que el equipo del Carbón y tiene 16 en contra ya una defensa menos batida que el equipo del Carbón y tiene a su goleador Carlos González el paraguayo que él dice que es el mejor cabeceador del fútbol chileno con 7 anotaciones en el segundo lugar de la tabla de goleo en el caso de Magallanes señalarles que Magallanes tiene una alineación que está prácticamente aprendida de memoria son muy pocos los cambios que se pueden hacer porque su estructura ya está armada Claudio Húveda el técnico argentino que ha tenido un torneo relativamente regular le ha sacado provecho y a Magallanes eso sí le cuesta ganar de local es un buen dato Magallanes normalmente está jugando con Rodrigo Paiyaqueo en el arco un arquero que formó un colo-colo no es tan seguro hay que presionarlo defensa Javier Lemarín Alan Pérez Lucas López un argentino bastante alto cuidado con él en el tema del cabezazo y Zahías Meneses Roberto Ordres que pone la experiencia la pausa el control en el mediocampo Cristian Sepúlveda Nicolás Altamirano un jugador que nos conocimos en Ñubulense que es bastante irregular tiene partidos buenos tiene bastantes partidos malos un 10 de la cantera como Diego Pessoa y adelante ya sabemos que tiene a Carlos González y aún Jonathan Benítez otro argentino que es bastante veloz es una especie como de Jordan Duran con un poquito más de porte como para que lo tengamos claro le dijimos también que Magallanes es un un equipo verdad que le cuesta ganar de de local y sin embargo sin embargo es un equipo de cuidado especialmente porque ese día el día de mañana van a haber aproximadamente como 28 o 30 grados en la capital y por lo tanto también eso puede jugar en contra del equipo minero en el caso de en el caso de de Lota Stranger la la sonrisa están empezando a a llegar dos partidos consecutivos en donde se ha sumado uno de visita ante Concepción donde se hizo un muy buen juego especialmente en el primer tiempo y obviamente el triunfo que recordamos Antiberia eso hay que seguir sumando Lota Stranger tiene solamente la baja de Juan Sepúlveda por acumulación de tarjetas amarillas queremos señalar también de que en el caso de Leonardo Ruiz que nos habían preguntado cuántas fechas le quedan recordemos que en el caso de Leonardo Ruiz con Magallanes cumple por lo tanto estaría estaría disponible para el partido con Temuco no así Braulio Brizuela que le dieron seis fechas y con Magallanes sería la quinta con Temuco la sexta verdad y ya sería la subsiguiente estaría dentro de lo que es la posibilidad de integrar la plantilla minera Lota Stranger tendría la alineación relativamente similar Castillo en el arco Celasco Córdoba Pinto y Figueroa en defensa Jaime Barrientos la duda sería tal vez poner a Michael López como lateral izquierdo adelantar Alejandro Figueroa en el mediocampo para que saliese Patricio Lago y volviese Eduardo Leal mantener a Luis Fernández y adelante Sergio Núñez con Carlos Sosa esa sería la alineación tentativa del equipo del carbón una alineación que creemos que tiene capacidad como para poder robar puntos allá en la capital y recordemos que este partido que se juega en Santiago tenemos el valor de las entradas la galería para los que van a viajar o los hinchas mineros que están en Santiago la galería vale 4.000 pesos la tribuna 7.000 niños gratis hasta los 7 años de 8 a 12 años el valor va a ser de 1.500 pesos se exigirá aquí dice claramente carnet de identidad en el ingreso al estadio por lo tanto esperamos un buen marco de público especialmente en el caso de los hinchas mineros normalmente a Santiago llegan unos 100 y que ojalá se traigan algunos se traigan algún punto ojalá los 3 sino por lo menos uno y así empezar a seguir sumando porque mientras se sume fecha a fecha tarde o temprano daremos caza ya sea a Rangers o a Kimbo o a otro quien sabe y Lota Schweiger podrá salir de la mala ubicación los puntos que se vayan consiguiendo dan confianza en el equipo el equipo está alegre el equipo está confiado el equipo está empezando a creer en sí mismo puesto que los resultados están apareciendo esto fue el informe del partido de mañana en Aguante Lota Radio revisa nuestras secciones en blog Aguante Lota héroes del regional fútbol joven escuela de fútbol todo en www.aguantelota.blogspot.com y esto ha sido todo el programa del día de hoy un programa que ha estado dedicado a sumar un poquitito lo que fueron las dos semanas anteriores entendiendo y pidiendo nuevamente las disculpas por no haber salido la semana anterior un programa que nos deja bastante alegres por el resultado obtenido por el plantel profesional estábamos un poco preocupados por el fútbol joven que no está sacando resultados esperamos que mañana ya en San Antonio vuelvan los triunfos y que mañana también ante Magañanes el plantel pueda obtener y traerse si no los tres puntos por lo menos uno que nos permita seguir sumando todo esto lo tendremos en el próximo programa de Aguante Lota Radio capítulo número 29 ya se acaba y los esperamos y que tengan un buen fin de semana chao chao y aquí concluye una edición más de Aguante Lota Radio nos reencontramos la próxima semana con más información del equipo de la lamparita las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las senten y no representan necesariamente el pensamiento de Aguante Lota Radio no importa el lugar no importa el rival nada es lo mismo sin fútbol fútbol la vida no es la misma no es la misma sin fútbol fútbol la vida no es la misma sin fútbol no importa el lugar sin fútbol sin fútbol sin fútbol sin fútbol la vida no es la misma .